Margarita Oiga señorita, ya denme mi oficio, por favor Va vestida como de secretaria de juzgado Oiga señorita, ya denme mi oficio Yo más bien creo que ve a una mamá de familia Agradable Ahora sí es cierto que le falta el branding O sea, si ya está todo el tiempo con la casualidad Pero ya lo tenía, ¿te acuerdas su primer video Donde declaró su... No, y para todo el tiempo lo trae No sé qué ha pasado A mí también me parece que mal su imagen Se ve como desmañanada O sea, sí se ve que se paró a las 5 No está bien maquillada Yo puse en el análisis que también creía Y me parece que el tema también De que esté todo el tiempo despeinada Y que parece que no está tan producida También le da poncho, porque la gente está cansada De las imágenes telegénicas Exacto, de los que están todo el tiempo bonitos Exacto Cuando la ves dices, bueno, pues igual Es como yo, tampoco se superproduce Es más importante Otra cosa que estar exageradamente guapa Porque entonces le gira a la ardilla Y la importancia es trabajar por México Los panistas y la ardilla Entonces hay más naturalidad Siento que también su comunicación no verbal va por ahí O sea, la gente ya no quiere las superproducciones Tenemos a Peña Nieto que pues sí, muy guapo Y muy todo lo que tú quieras Pero pues no da, ¿no? Entonces eso no funciona Y fíjate que yo creo que Madero tuvo un excelente desempeño a distancia ¿Sabes por qué? Porque logró contener su resentimiento en contra de Anaya Y dijo, pues este joven sería un gran líder Si quiere puede ser un gran líder del partido Y si no, también puede ser un gran candidato Pero que se defina en ser o un gran líder o un gran candidato No se vomitó y dijo ¡Ah, es un pete! Él no tiene nada que perder y mucho que ganar Como dice, yo también creo que es el gran líder del PAN Moral, ¿no? Como líder moral Va y opina Sabe que no le va a dar Que no es su tiempo Se va a Chihuahua, ahorita está muy tranquilo Entonces, bueno, pues él no tiene por qué estar confrontando Si va a ayudar a decir Oye, Anaya, las cosas como son Vamos a poner orden aquí en la casa Pero pues él está muy relajado Además, no está en vivo O sea, quiero decir, no, también te impone un estudio La luz, ¿no? El momento Pero cuando tú estás en un lugar cómodo Eso le da hábrica En tu casa, donde sea Claro, pues entonces En realidad estás viendo una pantalla No estás interactuando con varios Con la cámara, con la luz Con los que están Con Anaya, con Margarita Con Rafael Entonces, pues también es como mucho más natural Daniel Flores Garrido dice No mames, Rueda Yo soy secretario de juzgado Y no me he visto así Falso, Daniel Flores Yo te he visto en el juzgado Y así te vistes Oye, una pregunta ¿Cómo sentiste? Yo sé que el análisis No es sobre Loren de Mola Pero vamos ¿El entrevistador ayuda? ¿Anfluye o no? Y yo siento que con Moreno Valle No hubo tanta comunicación No fue tan cuate Pero tú, ¿cómo lo sentiste? La verdad ¿Para qué te miento? Ni siquiera me puso a ver a Loren ¿No? Lo que sí vi Es que en las redes sociales Las fotos que lanzaron El mismo Televisa Están más cuidadas las de Rafael Que las de Margarita Eso sí lo vi ¿No? Ustedes también pueden ahorita checarlo Y ya está así como que de repente En malos gestos ¿No? Y ya sí lo ponen De que yo quiero ser Y entonces digo Bueno, no es así O sea, se nota que el que pago Ya está así fuera Y entonces Él está cuidado A la hora La verdad es que ni lo pelé Yo me puse a ver Y como dices O sea, no me alarma igual Y dije Bueno, voy a levantarme A ver esto Para ver qué están diciendo Pero no le puse atención Pero en redes sociales Sí que se ve Que hay mejor manejo de Rafael En temas de comunicación no verbal Que Margarita Hace un momento Manejábamos el tema De que el gobernador Está preocupado O su equipo de imagen Está preocupado Por lanzar otros esquemas ¿No? Que si la foto Como que no me doy cuenta En el camión del avión ¿No? Que me contraten Llámenme Llámenme ¿Cómo ves esos ejercicios? ¿Hizo bien en el ejercicio de Skipper? Donde se ve que el perro es Es que es eso Bueno, lo mismo Estamos en la época De la memecracia Y estamos en la época De la comunicación no verbal La gente no lee Ni su horóscopo Y la gente Es altamente visual Por lo cual Si entendemos Que el 93-7 O el 70-30 Es comunicación no verbal En su mayoría Y todos son emociones A través de lo que recibimos visualmente Tienes que cuidar El color La luz La sombra El encuadre La camisa La indumentaria La sonrisa El gesto La postura El que te acompaña Porque no solamente estás ahí Sino tienes todo un ambiente Que es comunicación no verbal Que te está transmitiendo algo Hay escenarios Que son demasiado falsos O sea Tienen ¿Qué haría yo? Ahí está Moreno Valle Con Skipper Mira y Skipper Le quiere lamer la cara Y Rafael Dice ¡Órale perro! Exacto Entonces ¿Qué hay que hacer en estos casos? Es lo mismo O sea Estar practicando Práctica tal Hacer tomas Decir No Mira vamos a movernos Y dejar mucho tiempo Que estén jugando Y de ahí tú vas haciendo ediciones O vas viendo Donde si le agarras el lado O buena onda Más humano y más cálido Para que lo puedas comunicar Exactamente Dios mío Le plancha la racha Vean Vean cómo Rafa Se va a limpiar las manos Después de agarrar al perro No es cierto Sí Sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí Skipper Skipper Adiós Skipper Miren ya vieron Ya se está limpiando las manos No se limpió Se acomodó la chamarra Se acomodó la chamarra Estás loco Mira si se nota cierto Repulsión hacia Skipper Eso sí No Yo no lo noto Yo más que la repulsión Me parece que es como la constante Es La licencia Es rigidez Es rigidez Es demasiado contenido Tiene planchado la raya del pantalón No va a pasar nada Si muestra Es humano Claro No va a perder poder Si se muestra natural No va a perder poder Si se acerca un perrito Y lo lama Y se ríe Entonces sigue No va a pasar nada No sé si los asesores Que cuidan tanto el ambiente Que lo quieren controlar Que no lo dejan ser natural Y vuelvo a lo mismo Rafael Fuiste un gran candidato Tienes muy buena comunicación No verbal O sea Haz que las cosas pasen ¿No? Porque si no hace que las cosas pasen Finalmente No va a poder conectar con la masa En caso de que él llegue a ser candidato Entonces Las redes sociales son un gran vehículo Sí Utilízalos bien Comunica de manera empática De manera amable Y también Si hay chamacos O gente que te está acompañando No lo pongan hasta la orilla ¿Por qué no lo ponen en el medio? Está la gente Lo está cobijando Tienes aquí al perrito todo el tiempo Si les atoman ni se ve O sea Lo tienes hasta allá No Intégrenlo Porque si ya hay rigidez Por lo menos La calidez que te acompaña De las personas que salen en la toma Te va a hacer Ver mucho más humano Más cálido Más empático Entre los niños Pero no hasta el fondo O sea Eso no O sea Te va a hacer O sea Lo menos Lo menos Lo menos Yas Como le menos Te va a hacer Gracias por ver el video.